Tenemos una reunión, nosotros queremos manejarnos en este momento institucional y orgánicamente. Si bien es cierto que Fernando Márez estuvo en la reunión con el presidente esta tarde, han seguramente arribado a varios puntos de consenso, la idea es que vemos nosotros con buenos ojos que hay un movimiento para recuperar el fútbol nacional, también tiene que tratarse a nivel de directorio nosotros para tener una posición definitiva. Eso tiene que quedar bastante claro. No es que está dado el apoyo. Está bien, él está en una situación donde respetamos la posición de don Fernando, como también tiene que respetarse la posición nuestra que no ha sido definitiva. Yo no lo entiendo de verdad, quitarle el aplauso de verdad y todo lo que dije. No lo entiendo de verdad. Creo que el presidente es el que maneja el club. Y el presidente hoy se reunió con el presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, también estuvo el vicepresidente del club, el ministro de Minería, como que ha pedido a Navarro, y los tres dijeron, ok, perfecto, y hubo otros allí. Y nos invitaron a los adenistas, por eso debe ser otra vez que empezaron los teléfonos acá, y que no, que tiene que haber reunión. ¿Quién es el que pone la guita en el club? Quiero saber yo. ¿No es el presidente? Y si el presidente pone, ese es el que manda, que me disculpen todos los demás, con todo el respeto que me merecen. Pero no me vengan a decir ahora que tiene que haber reunión, que nos tenemos que poner de acuerdo, pamplina. El presidente se reunió ya con el de la Liga, y le dijo así, estamos con vos. No es como en tu casa, cuando vos decís algo, y de repente esta mujer de atrás dice no, y hay que recular, no. Esto no es, esto no son las mujeres del presidente. Que es así, le puede decir, no te metas en eso, y el tipo termina haciéndole caso. ¿Quién es el presidente del club? Y ya, no. Si es así, me parece bien. Si no, me daría mucha pena, pensé, esto entonces, esto puede ser una tomadura de pelo. Esperemos que salga al frente el presidente por allí y podamos conversar con él. Porque mandan un vicepresidente que de repente ni estuvo ni en la reunión. No sé que no estuvo en la reunión. A decir algo que de repente no es la opinión del club. No, de verdad que al reto no los entiendo.